Con el trabajo de la ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Me ha tocado duro A veces me han acostado sin comer, han pasado muchas cosas, y también he aprendido muchas cosas del camino, y bueno, aquí estoy, echando para adelante, hasta llegar a Estados Unidos.